Movilidad no olvida las mañas o los quistas. Apenas esperaron cerciorarse que la gobernadora estuviera ayer en la Ciudad de México y a los muchachos de Ricardo Serrano les regresaron las ínfulas y prepotencia que con tanto esmero cultivaron durante el sexenio del delincuente Martín Orozco Sandoval. Y es que con sus actitudes cerradas de imposición y prepotencia, que salen completamente del contexto y actuar de la actual administración, provocaron anoche de manera innecesaria un fuerte enfrentamiento con choferes de automóviles de plataforma. Viendo que no se salía con la suya e incapaz de apelar al diálogo, Ricardo Serrano solicitó el apoyo de la fuerza pública, lo que no hizo más que complicar el problema con el resultado de avenidas cerradas y tráfico desquiciado. Hoy los choferes de plataforma se están organizando para tomar acciones más intensas, entre ellas el bloqueo sistemático de calles y avenidas. Es urgente que Ricardo Serrano comprenda que el delincuente Martín Orozco y su estilo camorrero no existen más. Hoy las cosas se hacen de manera distinta, con diálogo y consenso. A ver cómo le hace para salir del veren general en que se metió anoche. Necesitará mucha capacidad de negociación y de diálogo de las que adolece para deshacer este entuerto, que seguramente otro funcionario mejor preparado habrá de sacar adelante.